¿Lo puso así? Acabas de ver que Pablo lo puso así, ¿de qué hablas? Este... Lo siento señor, le acabo de quitar Todo lo que tenía que hacer Este, sí, voy a hacer Un video en el naranja jugando juegos de esos Pero a los 10.000 seguidores, ya les dije Que sí se va a hacer, a los 10.000 Seguidores Este... Pongo un... Voy a hacer Un stream de esos en el naranja Y... Pero tampoco pongas esas palabras A lo mejor te banea porque usas esas palabras ¿No? Mi estimísimo Cristian No porque uses la otra El punto es No decir palabras así Mi estimísimo Cristian Tú di palabras como Popó, pedo, caca, pedo, pis Tiene que ser tu grosería más fuerte Tiene que ser esas Y así Facebook te va a querer mucho No, como Paula Que por ejemplo Paula Sí se deshace de groserías En sus directos Pero es otra cosa Se deshace de malas palabras Paula, pero bueno Que sí he visto Más o menos O sea, no en directo Nunca la he visto en directo De hecho Pero sí he visto O sea, una vez entré a su página Y sí, sí Paula es muy grosero Díganle, Paula no seas grosero Porque eso es malo Y la vaquita que rebota No te va a querer Vamos a comer tantito Ok ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y entonces qué vas a hacer? Primero Necesitamos encapsular Aldeanos aquí ¿Cómo encapsular aldeanos? Muy fácil Muy, muy fácil Hijo de la sandía ¿Sí? ¿Pero qué tal si te equivocas? ¿Qué tal si un día te trabas? Y dices la A ver Esto podría terminar muy mal Jóvenes No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Santo Dios ¿De dónde voy a correr? Hacia allá Volteate por favor Volteate por favor Corre, 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 corre A este perro me tiene miedo Mira mi perro Ahí viene mi perro Uno Dos Y tres ¿Qué pasó mi perrín? ¿Cómo andamos? A ver Dime un ejemplo Hijo de que No sé Hijo de Tú invéntate palabras así bien extrañas Lo que yo hago es inventarme palabras bien extrañas Hijo del sacagüil O sea, no sé Yo invento palabras bien extrañas Es lo que yo hago al menos Hijo de la cochinita pibil Hijo del alcahuete Hola Lechu ¿Cómo estás mi estimísimo Rey? ¿Cómo te encuentras ya? ¿Así de rápido? Yo me tardo horas en el baño No es por nada Pero yo sí me tardo mucho tiempo en el baño Oye, esta aldea está bonita De hecho, está muy amplia Yo en el baño, tú disculparás Pero es que yo me llevo el celular Ya estuvo suave ¿Y qué más? Hijo de Hijo de lechuga Paula Paula Hijo de la lechuga Está muy buena Dilo, 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 Paula Dilo, dilo A partir de hoy en tus directos tienes que ser hijo de la lechuga Este es mi bloque de oro Es mi única pertenencia Demasiada información, dice Este, bueno, ni modo Hay que ser transparentes Soy un streamer totalmente transparente Solo queremos guardar Estas semillas Y De hecho, el hacía no lo vamos a tirar Porque nada más nos está ocupando espacio en inventario Waf Waf, waf Waf, waf Loco, tu mejor una perna Una diabla Pero, ah, mira ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se encuentra usted? Por cierto ¿Qué necesitamos? Primero Necesitamos atraer aldeanos Por lo tanto ¿Cómo atraer aldeanos? Muy fácil, compañero Yo te enseño ¿Cómo atraer aldeanos? Ocupas camas Pam, pam Vamos a ocupar camas ¿Cuántas camas? Las que se pueda Esto aquí Esto para acá No hay, ok Solo hay una cama Excelente Cama, cama, cama Baby No, me abstengo de cantar Te digo que siempre Siempre me da por cantar Yo soy una persona A la que se le pegan mucho las canciones O sea De que es muy, muy, muy Común que me oigas cantando algo Siempre una canción La que esté de moda O sea Ni me gustan O sea, normalmente las canciones de moda No son como que de mi agrado Porque No, yo escucho rap y metal Otro tipo de Y rap No escucho O sea El de siempre El que Todos dirían No manches Escucha este El de Alguien muy mainstream Lo digo con disimulo Tengo la camisa Ah Porque Facebook se enoja Y debajo Tengo el difunto Ay, que no iba a cantar Paula ¿Por qué le sigues con la canción? ¿Dónde está el otro peladote? Necesitamos Otro aldeano Nada más Con otro ya estamos Nos falta un aldeano ¿Sí, no? Sí Yo puro punk Sí, creo que sí me contaste ¿No? Este mismo rey No, yo jamás Puro No, el punk no No me gusta el punk Buenas tardes hermano Mira por acá Lejos hay camas Ay, es que eres baboso Con ganas Que no ves que van Van a parecer monstruos Y tú aquí Perdiendo el tiempo Santo Cristo Rápido, rápido Vete ya Rápido Pero rápido Pero en corto En corto En corto En corto En corto En corto Que ya Si viene La nocheosfera Eso mi loco A mi mir Ufas Trufas Ok, aquí ya tenemos Cinco aldeanos No manches Mira ya se generaron Creepers Esqueletos Arañas No puede ser posible Ahorita me va a aparecer Uno en la mera cara No, su cama Perdón, perdóname Paula Su cama Ahora es mi cama Pero por ejemplo Lo que es las canciones de moda Ahorita Si eres de México Paula Sí, ya tienes que conocer A Peso Pluma Ya es cultura general Para estar en onda Con la chaviza Mi estimada Paula Tienes que conocer A Peso Pluma Por ejemplo Oh Dios santo ¿Qué haces tú ahí? Me agotó la araña Este ya no va a vivir Pero bueno Vamos a sacarlo de aquí Vamos a emprender Misión de rescate Porque necesito Cinco aldeanos De cualquier manera Necesito otros Cinco aldeanos Para una Granja de Adivinaste Hierro Vamos a darle Cuasa a los golems Vamos a hacer Una granjita de hierro Primero necesitamos Ese gole Mira Que se vea ahí Muy pacífico Oye Lucho Perdón Pero no puedo Ver tu directo En la tarde Estaba cargando No te preocupes Mis timis Morri Martínez No te preocupes Uno, dos, tres Pum Ey, quédese pa' acá No me gusta Peso Pluma Exacto Por ejemplo Peso Pluma A mí no es como Que lo escuche ¿Sabes? No es como Que me ponga Así en mi casa A poner en la bocina Peso Pluma Yo no escucho Peso Pluma Pero por ejemplo Me sé muchas canciones De Peso Pluma También por ejemplo Bad Bunny A mí no me gusta Bad Bunny A mí por ejemplo Bad Bunny Tampoco me gusta Me sé canciones Y las canto Cuando se me pegan Que es lo peor Por ejemplo Las de Peso Pluma No es como Que las deteste Porque si lo piensas Bien Ahora Tú pensarás Que eso Peso Pluma Hace muy mal Las canciones Pero lo que tú No ves Es que La voz Lo que es la voz De Peso Pluma O el estilo De canción De Peso Pluma Es algo Relativamente Nuevo En el mundo De la música Y que algo así Se haya popularizado Tanto como lo hizo Peso Pluma Bueno a mí se me hace Un Algo incluso No sé si bueno Porque podrá gustarte O no Pero Anteriormente O sea No había nada Parecido a Peso Pluma Tal cual O sea Tú dirás Que ya existían Los corridos Tumbados A los que hacía En la Tanael Pero nada más Llegó a estar de moda Aquí en México Y ciertamente Este No tan 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 Loco Como lo empezó A hacer Peso Pluma O sea Peso Pluma Tal cual No se puede decir Que es malo Si no te gusta O no te Si no te gusta Pues ya Es Cada quien Si te gusta O no es de cada quien Pero Peso Pluma Si hizo un Lo peor Es que si no te gusta Peso Pluma Me da pesa Ver a los aldeanos Ahí encerrados ¿Qué te digo? Así van a vivir No sabes lo que los espera A los que están afuera Ahorita a los que están afuera Les toca peor vida Que a estos Pero Peso Pluma Te guste o no A partir de hoy O a partir De su popularización Si va a marcar Un antes Y un después En el modo de hacer Que esté Corridos A la hora de la música O sea Por ejemplo Tú podrás decir Que por ejemplo Bad Bunny Es mucho más Este Es mucho más Influyente Pero lo que hace Bad Bunny No fue ni un antes Ni un después Sabes O sea Él ya estaba Y nada más Se popularizó Ese ritmo Que él tenía Ya estaba Y se popularizó Una granja ¿De qué vas a hacer? Quiero hacer una de aldeanos Y una de hierro No fue ni un antes No fue ni un antes Escó